Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y en este videíto vamos a hacer una diadema o una bandita para el cabello de tela. Espero que les guste mucho este video y no olviden compartir, suscribirse. Esta bandita es muy fácil y queda muy bonita, así que vamos a ver qué materiales necesitamos para hacer nuestra bandita. Necesitamos tela, la tela que a ti más te guste o la tela estampada que más te guste. De preferencia que esta tela no estire, ya que le vamos a poner un elástico, alfileres, hilo en color de tu tela y por último un elástico de 16 centímetros por un centímetro o un centímetro y medio de ancho. Para hacer nuestra bandita vamos a necesitar dos pedacitos de tela, este grande que mide 19 centímetros por 42 centímetros. Otro pedazo de tela que mide 7 centímetros por 27 centímetros. En este pedacito de tela es donde vamos a meter nuestro elástico. Vamos a empezar por hacerle un pequeño dobladillo a nuestra tela más grande, por la parte que mide 42 centímetros. Vamos a hacerle un pequeño dobladillo, doblamos una vez y doblamos otra vez y pasamos una costura recta y sencilla. Y listo, ya hicimos nuestros dobladillos. Ahora vamos a ocupar este pedacito de tela que mide 27 por 7 centímetros. Vamos a unir de esta manera con los derechos enfrentados, es decir, esta parte que es la parte bonita, la vamos a poner hacia arriba y vamos a doblar nuestra telita. Y vamos a coser todo por aquí, uniendo estas dos partes a un centímetro más o menos del borde. Vamos a coser y a unir con una costura sencilla y recta. Ya unimos y así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a voltear esta pieza de esta manera, con muchísimo cuidado. Listo, ya volteé mi pieza y vamos a tratar de que nuestra unión o nuestra costura quede en medio. Así como quedó esta pieza. Ahora por esta parte vamos a poner el elástico y lo vamos a poner de la siguiente manera. Podemos ayudarnos con un segurito o con un hilo y aguja. Y al final de mi hilo he hecho un pequeño nudo y lo voy a pasar de esta manera. Ahora esta aguja la voy a pasar por toda esta parte de mi pieza hasta llegar al otro extremo. Y no voy a estar ocupando la punta sino la parte por donde ponemos el hilo. Listo, ya salió nuestra aguja con nuestro hilo. Ahora con mucho cuidado vamos a jalar nuestro elástico. Nos vamos a ayudar de un alfiler para sujetar este extremo de nuestro elástico junto con nuestra pieza de tela. Ahora con mucho cuidado vamos a jalar hasta que nuestro elástico salga en este extremo. Y listo, ya salió nuestro elástico. Ahora vamos a quitar este hilo. Ahora con la ayuda de otro alfiler vamos a sujetar muy bien estas dos piezas del elástico y nuestra tela. Ahora vamos a agarrar nuestra tela principal y con el derecho hacia arriba vamos a empezar a colocar nuestro elástico de la siguiente manera. Nuestra costura tiene que quedar hacia arriba. Así que vamos a centrar muy bien esta pieza sobre la pieza más grande. Vamos a llevar este extremo de tela hasta la mitad de esta manera. Llegamos a la mitad y nos regresamos con nuestra tela hasta esta parte. Y volvemos a doblar. Nos podemos ir ayudando de alfileres. Vamos a hacer exactamente lo mismo de este lado. Hay que tener mucho cuidado de que nuestro elástico no se vaya a salir. Vamos a quitar alfileres y con mucho cuidado doblamos y volvemos a doblar. Nos va a quedar algo más o menos así. Ahora con costura recta y sencilla vamos a unir todas estas piezas a un centímetro aproximadamente del borde de este. Vamos a hacer lo mismo de este otro lado. Y listo, así es como nos tiene que quedar. Unimos estas piezas con costura recta. Ahora lo que vamos a hacer es con una over vamos a pasar por esta orilla para que no se nos deshile. Como le está pasando a mi telita. Ya que esta tela se deshila muchísimo. Listo, ya pasé la over en este extremo. Y en este otro extremo. Ya lo único que queda es hacerle unos nuditos con estos hilos que sobran de nuestra over. Y listo, ya tenemos nuestra bandita para el cabello o nuestra diadema. Lo único que queda es voltear toda nuestra pieza. De esta manera, jalar muy bien. Hacemos lo mismo de este otro lado. Y listo, ya tenemos nuestra bandita súper bonita y bien fácil y bien rápido de hacer. Es bien sencilla y lo puedes hacer con las telas que más te gusten. Solo una recomendación, que no uses telas que estire, ya que no es necesario porque vamos a ponerle este elástico. Espero que les haya gustado mucho este videíto y nos vemos en el próximo. No olvides compartir y si tienes alguna duda o alguna pregunta, déjamelo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo videíto. Adiós.